Hola, ¿cómo van? Yo soy Mara Vascones y hoy voy a estar probando y hablando acerca de la barrita proteica Twenties sabor Cinnamon Roll. La línea Twenties es una línea de barritas proteicas de la marca Your Gold, una marca chilena que hace ya un tiempo lleva popularizándose en el país. Yo desde hace unos años llevo viendo las barritas Protein Bite en máquinas dispensadoras y en distintos lugares y estas son mis favoritas. Pronto haré una reseña de Protein Bite. Las en la tienda se las llevan bastante. Yo solamente he probado la de chocolate que me pareció que estaba ok, o sea no me mató el sabor pero tampoco fue algo así desagradable y yo he escuchado que la de limón es muy rica, todavía no he probado la de limón. La proteína de esta barrita viene principalmente del aislado de proteína de leche, del aislado de suero de leche y de lecitina de soya. Es libre de gluten y dice ser keto friendly, sin embargo yo me aseguraría bien con los ingredientes ya que tiene algunos saborizantes artificiales y tiene lecitina de soya. ¡Wow! 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 A ver, primero es una textura rara, 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 rara. Como ven se rompe así facilito y es como, no sé, es como un dulce de... no sé, es rarísimo. De sabor es demasiado fuerte. ¡Mmm! No me gusta. Sabe a canela pero demasiado fuerte, no es dulce, no es como un cinnamon roll, es como canela en una barra de una textura que no es mala, o sea la textura es muy rara pero la textura es rica, la textura me gusta. Me gustaría que fuera un sabor dulce, que fuera como un cinnamon roll, no como canela, canela y ya. ¡Mmm! 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 No me gusta. ¡Mmm! Es una textura muy seca, como... no sé si se logra ver, pero... como que no se te pegan los dientes cuando la comes, como la típica barrita de proteína que es como... casi como caluga. No, es totalmente diferente, la textura me encanta en verdad, pero... pero el sabor es terrible. De calidad está buenísimo, o sea, le doy un 9. 115 calorías, 23 gramos de proteína, que es bastante para una barrita, solo 2.1 de grasas y 1.2 de carbohidratos. Por lo general, las barritas tienen 5 carbohidratos hacia arriba, o sea, 5 es poco. Esto es nada, está súper buena. Y... eh... de sodio 83, fibra 18. Me parece que está bien. Eh... sabor... un 2. Está... terrible. Y... de textura me encantó, así que le agrego un ítem de textura que sería un 8.